No sé si se lo diste Francisco a todos, pero me dijo el otro día nuestro ministro que para probar un barco para que opere en la Argentina hace falta 365 días hábiles. En Perú solamente 10 días hábiles. Eso marca el camino equivocado, eso marca justamente lo que no tenemos que hacer más. Y los gremios aquí presentes tenemos que tener un compromiso en serio con ir reduciendo el ausentismo. Con estos niveles de ausentismo no somos un país viable. Ausentismo y conflictividad permanente nos va a llevar a más pobreza y más exclusión. Entonces creo que ahí tenemos claramente una tarea para emprender. Yo ahora quiero anunciarles lo que esta mañana hice con el sector del campo. Acá hay que premiar a aquel que se anima al desafío de exportar, de invertir, de innovar. Por eso a partir de hoy en la Argentina no va a haber más retenciones a la exportación industrial porque no corresponde. El mundo no regala nada y nosotros no tenemos tampoco que regalar. Y cuando castigamos a que quiere exportar, estamos regalando un espacio. Entonces creo que queda claro que el incentivo es justamente a la inversión, a la innovación. Sabemos que también esto es sólo el comienzo, que no alcanza. Porque además hemos avanzado duplicando la presión tributaria en nuestro país. Y hablo a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Pero a la vez también arrancamos con un déficit, que todavía Alfonso está tratando de ver las últimas cuentas, pero puede llegar al 7%. Y a la vez tenemos que llevar a cabo el mayor plan de infraestructura de nuestra historia. Si no, no vamos a poder crecer ni expandir porque ni siquiera nos podemos comunicar por celular. Entonces ese desafío es enorme. Sin duda, Presidente, que es enorme, como usted decía. Requiere de toda nuestra capacidad. Y también hay que entender que no es mañana, es un sendero. Es un sendero que tenemos que empezar a recorrer juntos. Donde tenemos que ir hacia una economía estable, sin inflación, con reglas de juego claras. Todo basado en cada día mejorar un poco más nuestro andamiaje institucional. Porque lo que tenemos que asegurarnos es que todos estos aprendizajes nos llevan a una dirección que no va a durar un gobierno ni dos. Va a durar los próximos 100 años. Porque es el único camino, este que estamos planteando hoy. No tenemos otro. Y esta semana, breve, tenemos que encarar otro paso importante en lo que se llama la normalización de nuestra economía, de nuestra sociedad. Que es salir de lo que fue para mí el fin del fin. Porque el principio del fin fue cuando volvimos a abonar en tener un país con alta inflación. El fin del fin, ustedes ya se habrán imaginado, fue el CEPO. Lo estamos encarando. Por suerte hay un enorme, enorme apoyo mundial hacia este cambio que ha habido en la Argentina. Quiero transmitirles que es impresionante la cantidad de llamados que he recibido de felicitación, de promesa de cooperación de países, de instituciones financieras. Realmente el mundo nos está esperando. El mundo los está esperando. Pero claro, para poder volver a importar, exportar, que vengan las inversiones, porque hay un único tipo de cambio, se necesita una actitud prudente y constructiva de todos. Y ahí, claramente les hablo a ustedes en términos de precios. Y ahí les recuerdo que a veces lo bueno es bueno de entrada y es malo de salida. De esta institución, no me acuerdo, dirán, cuánto tiempo, pero fue presidente mi tío, Jorge Blanco Villegas, que estaría encantado de estar viendo este cambio que se dio en la Argentina, pero bueno, hace poco tiempo se nos fue. ¿Cuántos años fue, presidente? Dos periodos. Dos periodos. Cuatro años. Y mi padre fue uno de los industriales activos importantes de este país. Por eso entiendo y comprendo el valor que tiene la construcción de empleo. Entiendo lo que vale lograr que una empresa sea sustentable, que una empresa cobije a familias y que les permita proyectarse. Pero también entiendo y conozco quién es quién. Entonces quiero decirles que por más que no tenemos ningún moreno, ni los vamos a tener. Como gobierno tenemos los instrumentos necesarios para corregir cualquier abuso que tengamos en términos de precios. Y también voy a ser implacable, como me he propuesto y lo he dicho en el Congreso, con cualquiera que burle la ley. Y en dos planos fundamentales que atañen a su actividad. Evasión impositiva y descuido del medio ambiente. Todos tenemos que tener un compromiso absoluto con el cuidado del medio ambiente. Y confío que un buen industrial es aquel que se precia de ser responsable del ambiente que cuida y prepara para sus hijos y sus nietos. Pero, de verdad, de verdad, yo creo que esta oportunidad que tenemos es única e histórica. De verdad podemos trabajar juntos. De verdad, como dijo el Presidente, podemos ir haciendo crecer ese elemento central tan importante que es la confianza. En base a tener claro cuál es el rol de cada uno. Que realmente construyamos esos planes estratégicos por sector. Y que cada uno vaya haciendo su tarea. Y que simplifiquemos y nos ayude a simplificar todo lo que a ustedes se les ocurra que seguramente van a tener mejores ideas que nosotros. Porque ustedes saben el tiempo que un mal estado les hace perder. Y nosotros necesitamos que su tiempo esté puesto en mejorar la productividad, en innovar, en aceptar el salto tecnológico que nos plantea el mundo. Por eso les digo, como lo dije y a todos los argentinos, les vamos a decir la verdad. Porque creemos que eso es lo que construye. Y vamos a esperar de ustedes mucho. Porque claramente, nosotros no venimos a enseñarles nada a ninguno de ustedes. Ustedes saben mucho mejor que nosotros lo que pueden y lo que no pueden producir. Lo que decimos es que necesitamos un desarrollo industrial inteligente y sustentable. Porque por la misma razón, si hacemos cosas no sustentables, el costo lo paga la gente. Entonces tenemos que usar toda esa inteligencia que hay acá, todo este espíritu enorme, emprendedor que tiene nuestro país, en hacer lo que somos capaces de hacer bien. Porque ya le dimos demasiados años de ventaja al mundo. Entonces tenemos que saber elegir en dónde. En dónde está ese lugar que nos pertenece. Entonces quiero plantearles que tenemos claro, y todo mi equipo tiene claro, que acá los protagonistas son ustedes. Y ustedes tienen que tener claro que ese rol es muy importante. Porque si ustedes tienen éxito y ustedes crecen, ustedes le van a dar trabajo a muchísimos argentinos que hoy no lo tienen. Y le van a mejorar el trabajo a aquellos que lo tienen. Un trabajo que les permita ahorrar, acceder a la vivienda propia, educar a sus hijos, proyectar sin miedo su vida. Estoy acá porque creo en ustedes. Les pido a ustedes que crean. Muchas gracias. Señoras y señores, finalizadas las palabras del señor Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri, se da formalmente por cerrada esta vigésimo primera conferencia industrial argentina, la Argentina productiva para la próxima década. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Gracias. Gracias.